Sí, bueno, ha sido una pena, ¿no? Y nos suele pasar, ¿no? Que cuando se nos han puesto, y sobre todo en casa, equipos que parece que les estás dominando, que llegas, que en las pocas ocasiones que tienes no las metes, pues se nos han puesto por delante, luego sí se nos han cerrado, pero aún así creo que hemos llegado, hemos tenido alguna ocasión, pero no les hemos podido empatar y, bueno, pues eso al final nos ha hecho perder y ya se ve, ¿no? Además, se duele más, ¿no? De una falta directa, así donde ha llegado el gol, y ahí se ha cerrado prácticamente para ellas. Bueno, han querido cerrar hoyas el partido, claro. Sí, sí, ha sido una falta, que oye, lo han metido muy bien, y luego, bueno, la segunda parte, pues hemos salido bien, hemos insistido, hemos llevado a los porbandas, nos ha faltado un poco de entrada, hemos tenido alguna ocasión, la portera ha hecho dos veces, la portera pues ha estado muy bien de ellas, y bueno, nos ha faltado eso, ¿no? Luego un poquito de nervios también, pues esa ansiedad de querer empatar el partido, que nos ha pasado ya, pues nos ha pasado también contra el Atleti, nos ha pasado también en casa contra el Interrias, y bueno, a veces nos precipitamos en vez de darle esa calma, pero bueno, no se puede pedir nada, el equipo lo ha dado todo, y bueno, pues a seguir, ¿no? Ha faltado el último remate, porque como bien dices, el segundo tiempo, las avisas se dan en su campo, y hasta tampoco querían salir mucho con el balón controlado, y bueno, habéis metido varios centros, y ha faltado el último remate. Sí, sí, hemos metido muchos centros, hemos llegado, el último remate, hemos dado, bueno, hemos insistido por fuera, por dentro, pero bueno, no ha podido ser, y ahí no se puede decir nada, ¿no? El equipo lo intenta, lo intenta, y no ha podido ser, era una pena, porque con un empate yo creo que les hubieran remontado, pero bueno, eso habría que ver.